¿Qué es la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza? Para que nosotras estemos aquí hoy. Hoy, cuarto foro de la mujer, van a salir a la palestra 16 mujeres, profesionales, empresarias, directivas, mujeres, líderes, que van a contar su experiencia y no solo su experiencia, sino que van a hablar sobre temáticas de actualidad. Yo soy una total admiradora de empresarias de Galicia, das mujeres que se adican a construir sociedades a través de la economía. Por lo tanto, no puedo tener un comienzo de día mellor que estar aquí en este foro con todas y con algún de todos los que estáis. Que todas las que estáis aquí hoy decidierais venir a Nigrán a hacer este encuentro para hablar de presente y de futuro, lógicamente para mí es un placer mucho más grande de lo que imagináis. Queridas empresarias de Galicia, gracias por existir, por lo compromiso, por lo traballo e por traballar para que as mujeres teñan visibilidades, que saibades, que nos. As mujeres somos imprescindibles para que o futuro da economía tamén teña unha mirada humana. Non haberá futuros signos, así que fortes, de pé, empoderadas, porque senón non hai nada.